Bueno Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dice la vida? ¿Cómo te ha tratado? A mí todo bien, gracias a Dios Ya pasó el daño ¿Para qué me buscas? Si te puedo preguntar No te debo nada Te lo puedo asegurar Ya tengo una idea De qué es lo que quieres No has encontrado Alguien más que me supere Oye, te lo dije Te advertí, está difícil Que alguien más te quiera Así como yo lo hice Yo ya te olvidé Ya ni me acordaba de tu voz Esto es muy sencillo No merecías mi corazón Te lo repito Estoy muy tranquilo Yo ya te olvidé Y yo ya tengo otros brazos Que me acobitan Allá le hago el amor Todos los días No como a ti Que con trabajo Y te besaba las mejillas Y esto es R.B. Music Los Barras Yo ya te olvidé Ya ni me acordaba De tu voz Fue muy sencillo No merecías mi corazón Te lo repito Te lo repito Estoy muy tranquilo Yo ya te olvidé Y yo ya tengo otros brazos Que me acobijan Allá le hago el amor Todos los días No como a ti Que con trabajo Y te besaba las mejillas Te lo repito Que me acobijan Y te besaba las mejillas